A ver aquí de jajas, vale, va a fumar todo bien, venga, venga, vaya Creo que volvímoslo y os traigo a todos vosotros un gameplay del ratón do mal Ojo pete, miren lo que estoy liado aquí En una rrrrrr View de un nuevo pack de texturas Que es el futuri... La futuriante, se me vaya la cabeza Es este... Realístico, real... Real, realista, realista Realista textur pack Y como veis aquí el día de la noche que los tengo buggeados Y vamos a ir a verlo porque promete mucho Vamos para allá Vale, vamos a empezar metiéndonos a ver las armaduras Aquí tenéis la de hierro, la de... Vamos, que son todos iguales, para que metiéndonos aquí Pero como veis un poco la decoración sí que es todo como más guay No tiene una pinta así como pues más pintada, ¿no? Una pinta pintada, pintadamente pintada por pintores pintados Como veis tenemos el carbón, la esmeralda, el hierro, el diamante, la pinta azul y el oro Y el redstone Y vamos a ver lo que es la comida Y a la comida Les falta el rabito a las manzanas A las manzanas y parecen huevos Bueno, huevos, huevos De estos grandes, ¿eh? Así que... Como veis un poco raro el resto de la comida es igual Atronando, barra cuea del clear Y a tal Eh... Uh... 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 Esta espada Dios mío Las espadas, chaval Bueno, 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 bueno La madera como hiciste igual y nada, pues esto la verdad es que es un poco viejo el del pack Y por lo tanto no sirve para estas versiones como la 1.10 que creo que es este y nada, no sirve Vamos a ver el aldeano, vamos a ver el aldeano, que será pues realista Como veis, más realista que mis cojones Pero qué mierda de parte del tour pack es este No eres realista, no Eres realista Mórete No lo es Pero menuda mierda de tour pack os estoy trayendo A ver, que tiene algunos matices que molan Pero es que el resto es un truñete Y os lo digo yo, ¿eh? En mi propio vídeo, es que Dios mío Como veis, eh... Los árboles y las hojas que son exactamente iguales Esto que es igual La tierra es cierto que es diferente Esto mola Esto está bastante guay, hay que admitirlo Como veis, aquí tenemos Esto que es completa Y exactamente igual para todos los que lo dudaban Aquí tenemos... Ojo, ojo, cristales Uy, cual me he cargado Este, ¿no? A ver, me lo repongo No, no era ese lo que yo quería hacer Voy a ponerlo otra vez, un momentito Aquí Muchas gracias Venga, hasta luego Venga, chao Como veis, los cristales de diferentes colores La nieve, el hielo Vamos a pasar a los cultivos Que son exactamente iguales Venuda mierda de parte de tour O sea, que lo pienso O sea, tiene algunas cosas diferentes Que dice, guau, no está mal Pero es que, joder, me esperaba más, la verdad Pero bueno Puertas Más puertas, 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 puertas Piedra más Los bloques de oro.8 que ni siquiera están Es que esta de las de touras es más viejo que mi porozca Eh, un... Soporte de pollas Eh... Un raíl Un raíl es con una vagoneta Una vagoneta que va por los raíles Vagonetiles Eh Eh, o no, eh Eh, o no ¿Y el raíl? ¿Y el raíl? Descasa en paz, joven raíl Amigo de sus amigos Y de sus enemigos, no ¿Quién es amigo de sus enemigos? Hay que ser subnormal Para ser amigo de tus enemigos, ¿no? No sé, yo os veo como una inutilidad enorme Si eres enemigo, eres enemigo Y punto Vale, ahí se pone Eh, los cuadros Que como veis son putamente iguales Uh, 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 uh Aquí un paracurto guapo Como veis Eh... Esto es igual Bueno, a veces la acción es un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Eh, como veis, el agua Vamos a poner aquí los mobs Aquí tenemos al increíble creeper Que es igual Aunque es como Con una jeringuilla El increíblísimo esqueleto Que es igual La todopoderosísima bruja Que también es igual Y el siempre magnífico enderman Que es igual Sin olvidarnos De el tenebroso zombie Que es igual Y del todopoderosísimo calamar El cual es igual Pues nada Oye, esto la verdad Que es un poco trullete ¿Eh? ¿Para qué mentir? Bueno, como veis Los animales ¿Qué? ¡Wow! O sea, os habéis fijado Os habéis fijado Mira, 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 mira ¡Son iguales! ¡Wow! Este pato es toda la bonda de ronda Eh... No, es una mierda enorme Los botes son iguales ¿El agua es igual? A ver la muerte Si es igual No, ahora no puedo poner el parraquil Jope Me cago en Jesucristo Y en la madre que lo parió Y... Nada Hay un bote allí ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, aquí como veis Un cofre, un cofre Es lo que es La animación del cofre Y como se abre es Igual, 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 igual Igual, igual, igual Vale, vamos a ver Vamos a ver No metemos aquí No metemos aquí No metemos aquí Lava, 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 lava Lava la ropa Y aquí, pues, piedra Y es todo igual Es que todo igual Es que... Pero es que todo... Bueno, aquí no Aquí no hay que admitir que esto está guay Así con el toque realista Y aquí no está nada mal el par de texturas Pero oye, yo sinceramente me lo descargaba No es porque me vayáis a dar dinero entrando al link Que no voy a poner en la descripción porque me la pago Sino porque Jesucristo está muerto